Estamos en el lote número 55 de la parcelación TerraSol, un lote que se caracteriza por las vistas increíbles y por su topografía permite que nunca esa vista se vaya a perder, un lote de mil metros cuadrados. Miren las vistas que tiene este lote. Las vistas a estos paisajes, allá al fondo se ven todos, todos los atardeceres, una vista increíble. Un lote que viene desde esta Guadalba Blanca, ese es el lindero, hasta la Guadalba Blanca que vemos acá. Un lote que tiene muy bonito frente, mil metros cuadrados, con una topografía mixta. Tiene su parte plana donde puedes hacer la construcción, tu vivienda, puedes hacer tu parqueadero. Y adicional a eso, mira que la inclinación no es demasiado pronunciada. Esa inclinación aquí es una inclinación muy suavecita, donde uno podría hacer las zonas comunes o inclusive también hacer la casa para aprovechar toda esa vista. Tienes un arbolito muy bonito. Mira esta topografía tan bonita de este lote. Un lote de mil metros cuadrados. Se presta para hacer cualquier diseño, aprovechar para tener innovación acá, para hacer un dé, un dé, un kiosco, una zonita de barbecue que te permita contemplar estas vistas de atardeceres y amaneceres. Gracias. Gracias. Gracias.